Amigos y amigas, un placer saludarles. Gracias por estar en ACM Canal 54. Claro, tengo la información al momento. Al momento. ¿Qué fue lo que sucedió en la instalación de la Comisión de Presupuesto? Una de las comisiones, todas son importantes, pero esta es esencialmente vital. La Comisión de Presupuesto es la responsable de verificar lo que es, en este aspecto, el gasto. El gasto que se va a generar por parte del gobierno federal. Ahí estaba Margarita Zavala Gómez del Campo o Margarita Zavala de Calderón, la ex primera dama, ahora diputada federal en la Comisión. Llevó porra. Fíjese lo que plantean los panistas. Regresar el Fondo Nacional de Desastres Naturales, el Fonden. Regresar el presupuesto a estancias infantiles. Bueno, no entienden. Y Margarita Zavala, a pesar de que llevaba porra y gente que le aplaudiera, pues no deja de tener una retórica muy baja. De hecho, hasta quedó en ridículo. Cuando el diputado, también diputado federal, Reginaldo Sandoval, le recordó cuánto se etiquetaba en recursos asignados por el presidente Calderón. Entonces, el expresidente Felipe Calderón, solo en gastos para esas asociaciones que tanto pelean y que tanto lloran por ellas. Está interesante. Le dieron su sopita de macarrón con queso. Esto es para que vea que no puede hacer lo que le dé su gana. No puede hacerlo, no en este tipo de comisión. Donde se empezaron a mover las bancadas, por supuesto, las bancadas políticas. Las bancadas, empezaron los tiroteos, como es natural, es el presupuesto de egresos de la federación. Es una de las principales tareas que tiene la Cámara de Diputados. Esta es la comisión que quería el PRI, el PAN, el PRD. ¿Se quedó con quién? Ahorita le digo, vamos a lo que dijo Margarita Zavala y luego lo que respondió Reginaldo Sandoval a manera de información, por si se les había olvidado. A estos diputados no se les olvida aquello que pasó. Cheque usted. Señor presidente, saludo a esta oportunidad de pertenecer a esta Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública. Desde luego me uno a lo presentado por mi compañero diputado de Acción Nacional, el Seguro de Desempleo, el Fonden, bueno, el FASDEN, lo que tiene que ver con un presupuesto de seguridad, de federalismo, de educación. Déjenme resaltar tres cosas que a mí, una cosa que me parece muy importante. La dimensión que tiene un presupuesto, tiene una dimensión política, una dimensión social y una dimensión ética. Políticamente es la expresión de las políticas públicas. Socialmente es la distribución de un dinero que lo tenemos que distribuir conforme a su dimensión ética. Es como bien decía la diputada Sonia Rocha, ese dinero no es del presidente de la República, no es del Congreso. Ese dinero tiene el cuerpo y el alma de los mexicanos, por eso debe ser bien distribuido. Y si el día de ayer se inició un parlamento abierto para ver todo el tema de ley de ingresos, eso quiere, eso está refiriéndose a esa justicia general que nos enseñaron alguna vez, cuyo titular del derecho es el Estado, pero en el caso del presupuesto, el titular del derecho es el pueblo de México, el ciudadano es la víctima del COVID, es la víctima de la violencia, son las familias que han sido empobrecidas, son las familias que no han podido crecer, son las mujeres y los niños, sí, son los más pobres y a ellos hay que referirnos, hay que orientar el presupuesto. Estaremos pendientes, los diputados de mi grupo parlamentario, que así sea para generar el mayor bien posible. Muchas gracias. O sea que lo que hace el presidente de México de darle a los que menos tienen, no es correcto, desde la perspectiva de Margarita Zavala de Calderón. O sea que el pueblo debe recibir el presupuesto. Eso es lo que se hace y por qué salen con las estancias infantiles, el Fonden, ¿cómo le llaman? Las asociaciones. Bueno, es que ahí tenían sus cotos de poder. Mire lo que dijo el diputado Reginaldo Sandoval del Partido del Trabajo en esta comisión. Está interesante. Le recordó a Margarita Zavala cómo se etiquetaban miles de millones. Durante el periodo de Felipe Calderón. Esta comisión era de las comisiones más disputadas en anteriores legislaturas, porque le toca una de las tareas exclusivas del poder de esta Cámara, que es la del presupuesto de egresos. Recuerdo que en el primer año llegaron 46 mil solicitudes de proyectos, porque esa era la inercia que estaba instalada y que se ha logrado parar esa inercia. Y pues teníamos aquí filas de diario de gobernadores, de presidentes municipales, de rectores, de políticos y de todo porque planteaban la necesidad de que su proyecto quedara inscrito. Y luego teníamos la otra inercia que batallamos también mucho para quitarla, que era el tema de los etiquetados. Recordarán ustedes que en el periodo de Calderón se llegó a etiquetar por esta Cámara 150 mil millones de pesos al año. Es verdaderamente dificultoso este tema de los etiquetados, pero afortunadamente ya se quitó y ahora estamos en la lógica, en la inercia de caminar sobre prioridades y no salirnos tampoco de lo que ya está establecido. Tenemos un plan de desarrollo nacional aprobado y ese trae tres ejes fundamentales sobre los que hay que caminar. Uno, que es el bienestar social de los mexicanos. Ese es un eje prioritario que no se mueve porque está en el plan nacional de desarrollo. Un segundo eje es soberanía energética y tampoco ese se mueve porque son líneas estratégicas que están diseñadas para mediano y largo plazo. Y el tercero, seguridad pública, ese tampoco se mueve, estamos en esa dirección. Y bueno, aquí lo que valdría la pena es sí ver qué cosas hacen falta. Yo coincido con lo que ha planteado la diputada de MC, que hace falta meter el tema, el criterio de género en el presupuesto. Hay que evaluarlo y hay que meterlo. Y otro tema también que creo que hace falta es el seguimiento de la ejecución de lo que se aprueba por parte de esta Cámara en el presupuesto, darle seguimiento, que nos toca luego de todos modos en la parte de la cuenta pública, pero no es lo mismo verlo en la cuenta pública porque regularmente viene rezagado. Pero vale la pena entonces que aprovechemos esta experiencia grande que hay y le demos fuerza a esta comisión y a esta tarea fundamental que tiene el presupuesto como un gran eje y la cuenta pública. Creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado muestras claras de que hoy la prioridad son los mexicanos. Estamos teniendo un paquete fiscal que privilegia ante todo el desarrollo del país, pero con justicia social. Hoy se está invirtiendo en aquellos rubros que realmente benefician a las familias, se está invirtiendo en proyectos estratégicos que lleguen a un término que podamos todos disfrutar. En la comarca lagunera donde pertenezco, de donde vengo, del estado de Durango, hemos visto concretados proyectos que habíamos esperado por décadas, tal es el proyecto de agua saludable para la laguna que se acaba de iniciar formalmente y que se acaba de anunciar, un proyecto que sin duda va a beneficiar a más de un millón 650 mil habitantes y que tuvo que llegar este gobierno en la cuarta transformación para que los recursos que antes se iban por el caño de la corrupción hoy se están utilizando en lo que los mexicanos y las mexicanas necesitan. Celebrar que vamos a tener un incremento en los ingresos tributarios del 7.7% y eso va a ser gracias a la efectiva recaudación y a evitar que se vayan los impuestos por evasiones, como lo hacían los grandes corporativos en la época neoliberal que vamos dejando atrás. En otro rubro también reconocer el incremento en el gasto federalizado que van a tener hacia los estados, el apoyo y el respaldo que van a tener los municipios y los estados y que va a ser muy importante para el impulso de aquellas obras que tanto hacen falta, sobre todo a los estados más rezagados como es el mío, el estado de Durango. Pero también un tema importante que habremos de estar valorando es la fiscalización de los recursos, porque no solamente se trata de destinar recursos a proyectos y programas a estados y municipios, sino se trata también de darle un seguimiento preciso porque ha sido una práctica común de alcaldes, de gobernadores, saquear las arcas de sus estados, de sus entidades para enriquecerse de manera personal. Esa época la estamos dejando atrás. Yo celebro y vamos a apoyar desde el Grupo Parlamentario de Morena las acciones que benefician a los mexicanos y esta comisión sin duda será determinante para cambiar la realidad que muchas mexicanas, que muchos mexicanos, que muchas niñas y niños jóvenes viven en nuestro país de abandono y que poco a poco han ido recuperando con esta política humanista de la Cuarta Transformación. En los recorridos que hemos hecho por todo el distrito al que pertenezco, nos encontramos con mucha alegría que volvieron a recuperar el rostro y el sentido adultos mayores, jóvenes y hombres discapacitados, niños que habían abandonado la escuela, están recuperándola, están encontrando fuentes de empleo, aquellos que ya no encontraban otra alternativa más que emigrar o caer en el crimen organizado. Este presupuesto va a ayudar a seguir consolidando la Cuarta Transformación y aquí estaremos para respaldarlo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Bueno, así le respondieron a Margarita Zavala de Calderón. No es mucho el argumento que tiene Margarita Zavala. De hecho, le digo que llevó porra y le aplaudían como locos, como si con eso fuese a aprobar ella el presupuesto. Es una comisión. La comisión aprueba, rechaza, modifica. Generalmente la comisión da el palomazo y luego se discute en el pleno. En el pleno, el paquete de egresos de la federación, pues no será como lo quería don Claudio Jicotenca, González Guajardo, quitarle la cámara al presidente para manejarla a ellos. Van a tener que seguir pagando. Ahora van a pagar no solo los impuestos, ahora también van a pagar la energía eléctrica. Digo, ahí está el tiroteo de la reforma a la industria eléctrica. Pero, pues sabemos que es imperativo su aprobación. Si no la aprueban en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, pues entonces se atienden a lo que venga por parte de la sociedad mexicana. Porque tampoco, pues el pueblo no se va a quedar callado. El pueblo se cansa, ¿eh? Tanta pinche tranza. Obviamente, pues así estuvo Margarita Zavala, Gómez del Campo, diputada federal. Qué raro que Margarita Zavala no pudo lograr las firmas para un partido nuevo y llegó por una abrumadora mayoría como diputada federal. Dicen que ahí intervino el INE, con su hermano Hildebrando Zavala, que trabaja en el INE, que es el que mueve los algoritmos. Ni más ni menos. El que cuenta 6, 7, 27, 47, 87. Qué bárbaros. Pero así estuvo, ¿eh? Así le arreglaron ahí en corto. Ándele, tenga para que aprenda. Amigas, amigos, están informadas, informados. Yo regreso, por supuesto, con más información.